Música Ven calidad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvida, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más, no llenó, nunca más Te vuelvo a su esclavitud, ja, ja, te vuelvo a su esclavitud Ven calidad, quédate, que no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar Esa figura, su voz, toda noche que pasó Como ayer, como hoy, te vuelvo a su esclavitud Ja, ja, te vuelvo a su esclavitud Si, 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 ven calidad, llega ya Trágate la oscuridad, llega ya, vuelva ya Que soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma así necesito tu luz Te vuelvo a su esclavitud Ja, 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 te vuelvo a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz, el trabajo, la soledad Caminar y vivir como entonces, como fui Calidad, quédate esta noche sobre mi Calidad, plenitud, olvide su esclavitud Ja, 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 olvide su esclavitud En realidad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vuelva ya Que soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma así necesito tu luz Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega quebrarte la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Te olvides esclavitud Ven, ven, ven 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 Te olvides esclavitud Te olvides esclavitud Ven, ven, ven Gracias.